El origen de ellos es la ayaca un poco triste, ¿ven? Yo nunca había hecho ayaca y las hice el año que mi mamá se murió. Porque me dio la receta. Bueno, a partir de ahí, hace 33 años, nos la hemos calado en grillos, pues. Si ha seguido la receta tradicional, pues, no le cambió nada. Tomamos, brindamos, le damos gracias a Dios por este día. Una vez nos rascamos, hicimos los bollos pelazgos y no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Otra vez se nos dañó el guiso y casi lloramos. Estábamos media prendidas, pero así lo hicimos. Que ya a las 26 de ayaca, primera que se haga la candela con este señor que está ahí. Una pregunta, una pregunta. Van a salir 100 de ayaca. Es una pregunta, una vez fue. No, porque ya me la contaste yo mismo. Porque sí, mira la que se me fue. Por este, por lo que están llegando, por el día, por el día, por el día. Ya salieron casi 100 ayacas. Y ahorita vamos a proceder a hacer los bullos. Totalmente feliz. Estoy rodeada. O sea, tengo un marido ejemplar. Unas hijas bellísimas. Mis nietas. Y los anexo a mis nietas. A todo. O sea, todo el que llegue a esta familia se adapta a uno. Y se adapta para bien, pues. Y es lo máximo. De hecho, no es fácil compartir un sábado trabajando. Y aquí estamos todos. De una u otra manera. Con cervecita. Con pasapalitos. Pero. Es trabajo. Y después está todo el día la familia junto. Mira. Aquí están. Las ayacas. Que nos iremos a comer. Dentro de. Media hora después de hacer esos bollos. Por eso un momentico. Luego de eso. Lo que queda es el inicio de la navidad para nosotros. Y pasar las chéveres como todo el tiempo la pasamos. Con lo que faltan, obviamente. Porque siempre. Bueno. Lastimosamente. Esta. Venezuela que vivimos. Falta gente. Ellos. Tripean también con el WhatsApp. Y todo. Uno va a mandarle fotitos. Y bueno. Pero. Un día esto nos juntamos todos.